Ante la oración ferviente de cualquier cristiano dice que el ejército de Satanás se pone a temblar O sea, un cristiano de rodillas es como colocar pólvora a Satanás Es como apuntar Mientras más tiempo estés de rodillas, Satanás más te tiembla Mientras más dediques tiempo a la lectura de la Biblia Satanás no podrá dominar tu voluntad Por eso es que el consejo de la Biblia es someteos a Dios Sométete a la palabra de Dios Porque mientras más aferrado estés a Dios Satanás nunca podrá tocarte Satanás para destruirte Primero tiene que separarte de Dios Porque mientras estés en la presencia de Dios Él nunca podrá destruirte Él nunca podrá destruirte Él nunca podrá destruirte